¿Sabías que la profecía sobre Tiro en Isaías se refiere a un mensaje pronunciado por el profeta Isaías contra la antigua ciudad de Tiro? Esta profecía contiene elementos históricos y espirituales que proporcionan un contexto y significado más amplio. En el plano histórico, la profecía anuncia un juicio divino sobre Tiro. Tiro era una ciudad rica y poderosa en la antigüedad, conocida por su comercio y su prosperidad. Sin embargo, la profecía de Isaías predice que Tiro enfrentaría un periodo de desolación y destrucción. Esto se cumplió en parte cuando Tiro fue conquistada y saqueada por diversos imperios, incluyendo Babilonia y Alejandro Magno. La profecía sobre Tiro en Isaías 23, versos 1 al 9, es un mensaje de juicio divino pronunciado contra una ciudad que se había enorgullecido y alejado de Dios. Además de su cumplimiento histórico, ofrece lecciones sobre la soberanía de Dios, la necesidad de reconocer a Dios como el dador de las bendiciones y la posibilidad de arrepentimiento como un camino para evitar el juicio. También sirve como una advertencia espiritual más amplia sobre la importancia de la humildad y la reverencia hacia Dios en nuestras vidas.